¡Oh! ¡Eso es perfecto! ¡Ideal para un oso polar triste! ¡Komalski! Análisis Adrenalina, sudor y sardinas Estas huellas son frescas, señor Está cerca Puedo sentirlo ¿Qué clase de basura es esta? Esto es trabajo de... ¡Ay no! Tenemos un problema No importa donde busque basura Esto no sirve para nada ¡Basura! Tenemos que acercarnos ¡Al noroeste! ¡Camuflaje! ¡Camuflaje! Con que aquí esconden la mejor mercancía ¡Está en aprieto! ¡Tabú! Tranquilo, sondado Estamos en la fase de sondeo Este sí que es un buen trabajo ¿Dónde está el rechinador de esta cosa? Tiene que rechinar ¡Ay! Así me gusta Oye, cabeza hueca, quiero este ¡Sagrado polo sur! ¿Dónde está mi cabrón? ¡Cabo fue capturado! ¡Taxi! No uno de mis muchachos ¡A buebla! ¡Kowalski! ¡Aquí está tu propina! ¡Muérite! Buenas noches ¡Venga el ascensor! ¡Skipper! ¡Cabo! ¡Rápido, Kowalski! Todo lo que baja Tiene que subir ¡Skipper! ¡Soldados! ¡Comiencen la operación! ¡Entrega especial! ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Tormentas de nieve! ¡No más bonitos y gorditos! ¡Cabum, cabum, cabum! ¡Rico! ¡Deja de molestar con la dinamita! ¡Oh!